Expertos de la Universidad del Magdalena analizaron las repercusiones socioeconómicas que ha traído consigo la pandemia por COVID-19 en el Distrito de Santa Marta y el Departamento del Magdalena. El economista magíster Jaime Morón Cárdenas, director del Grupo de Análisis en Ciencias Económicas de la Alma Mater, explica los efectos de la emergencia sanitaria sobre los sectores del comercio y el turismo en Santa Marta y Magdalena, siendo las pequeñas y medianas empresas las principales afectadas. El COVID-19 generó lo siguiente, una contracción de oferta y una contracción de demanda, pero el impacto económico es lo que ha generado en Santa Marta un mayor nivel de informalidad, un mayor nivel de pobreza, un mayor nivel de desempleo y un cierre alrededor de casi 20 y 25% de empresas. En resumidas cuentas, esta pandemia ha llevado a que los samarios se empobrezcan más y el tejido empresarial, el poco tejido empresarial que tiene el distrito se vea seriamente afectado. La economista magíster Angélica Silva Franco, docente de esta Casa de Estudios Superiores y directora ejecutiva de FENALCO, proporciona las cifras registradas sobre el desempleo y clausura de empresas en la capital del departamento por cuenta de la pandemia. Por cifras entregadas en la Cámara de Comercio de Santa Marta, fueron más de 5.000 empresas las que cerraron definitivamente su operación comercial, teniendo también como consecuencia la pérdida de más de 11.000 empleos formales. Esta es una situación que requiere un análisis minucioso, el comercio ha hecho un gran esfuerzo, se han hecho muchas inversiones para que se puedan cumplir los protocolos de bioseguridad, pero eso requiere el compromiso de toda la comunidad.